¿Qué es la manifestación de la Comisión Obrera, UGT y Izquierda Unida? ¿Qué es la manifestación de la Comisión Obrera, UGT y Izquierda Unida? ¿Qué es la manifestación de la Comisión Obrera, UGT y Izquierda Unida? Para los andaluces la conquista de la autonomía plena era mayores posibilidades políticas y jurídicas para conquistar mayores cuotas de bienestar y de igualdad en relación a otras comunidades autónomas. Era eso, no era tanto un sentimiento identitario, sino que era la posibilidad, repito, de recortar el déficit de desarrollo socioeconómico que teníamos entonces. Lógicamente, por eso es una idea de actualidad, porque ahora lo seguimos teniendo. Andalucía es una comunidad autónoma que tiene una desigualdad objetiva respecto a la media de convergencia, respecto a la media de indicadores de desarrollo socioeconómico del Estado y de Europa. Por lo tanto, es una idea de entonces y es una idea de ahora. Nos vamos a movilizar y a manifestar el día 28 en la provincia de Jaén a partir de las 12 de la mañana, Andalucía, pues con la palabra Andalucía, como es natural, pero Andalucía con tres ideas básicas. Andalucía por el empleo, Andalucía contra la corrupción y Andalucía por su dignidad como pueblo en ese debate territorial que hay fuerte en España y con una idea central. No estamos dispuestos a que el pacto constitucional se rompa perjudicando a Andalucía. En cualquier caso, si se corrige de manera consensual y pactada, que sea no para perjudicar los intereses de Andalucía, en cualquier caso. Esa es una idea importante. Además, lo hacemos, esta manifestación, en un contexto donde entendemos que la política del Gobierno no es justa con la comunidad autónoma andaluza. No es justa por los siguientes motivos. Porque no cumple el estatuto de autonomía que ha sido refrendado hace muy poco por el pueblo andaluz y no lo cumple en cuanto a la cantidad de inversiones que tiene que transferir el Estado en función de una disposición transitoria, que, como sabéis, ha ligado las inversiones Andalucía a la población andaluza, al peso de población que tenemos. Y no se está cumpliendo eso desde hace ya algún tiempo. Por lo tanto, no se está siendo justo con Andalucía desde ese punto de vista. Tampoco se está siendo justo con Andalucía en cumplir tanto el Estatuto Nuevo como la Constitución, que hablan claramente de una política orientada a corregir los desequilibrios territoriales. Es un mandato constitucional y estatutario. Por lo tanto, si Andalucía tiene un índice de desarrollo socioeconómico, de desempleo y de otro índice por debajo de la media andaluza, tiene que haber una política que corrija esos desequilibrios. Si no la hay, pues se está incumpliendo también la Constitución. Bueno, sabéis que, bajo nuestro punto de vista, la Constitución hoy es papel mojado. No se cumple el artículo 135, que habla de que los poderes públicos facilitarán, posibilitarán el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Parece ser una cosa que es muy antigua, pero está en la Constitución de este momento. No se cumple tampoco la función social de la propiedad. No se cumple la reforma progresiva o el carácter progresivo de la tributación, de la hacienda pública, de los impuestos y otras figuras tributarias. En fin, no se cumplen derechos como el de la vivienda, el empleo, que dicen que no son vinculantes, que están en los principios rectores de la política económica y social, en la Constitución, que son para ellos, para Dios, para los poderes públicos, o para los poderosos, o para los de arriba, como les queráis llamar. Son una especie así de poesía constitucional. Bueno, que eso está ahí, pero eso no es vinculante, eso no sirve, eso no se cumple. Pero eso sí, se cumplen otras cosas de la Constitución a rajatabla. Bien, este es el contexto en el que nos vamos a manifestar. Termino ya diciendo dos o tres cosillas sobre la provincia de Jaén. Aunque esto es una manifestación andaluza, es el 28 de febrero, pero vamos a hacer, repito, una manifestación en la provincia de Jaén. Nosotros desde Izquierda Unida vamos a manifestarnos por tres cosas muy concretas también en la provincia de Jaén, que nos parece digna de convocar a nuestro pueblo en la provincia de Jaén. Y así lo haremos en todos nuestros actos preparatorios para que esta manifestación sea un éxito. Ya hemos comenzado esos actos con asamblea en Villa Torre, o en Torre de Don Jiménez, esta tarde o en martes también. Vamos a hacer todos los actos que podamos para que esa manifestación sea un éxito, como siempre. Y queremos centrar la atención en tres cosas de nuestra provincia y decirle a la gente que se manifieste por ella. Primero, es que sigue siendo necesario, por dura que es la realidad, que se eliminen las peonadas para que los trabajadores puedan acceder a su silla agraria. Porque ya lo hemos explicado, todo el mundo sabe la necesidad, con una mala cosecha, con una situación de paro muy fuerte, el requisito de la eliminación de las peonadas. Además, en nuestra pancarta de la manifestación va a ir ese asunto, como una cuestión central. También va a ser ese tema, ya lo explicarán el área de la mujer en su día, ese asunto va a ser central el día 8 de marzo, el Día de la Mujer. Bueno, en segundo lugar, queremos también que haya un plan del antiguo PER, ahora se llama de otra manera, da igual cómo se llame, especial. Especial significa adicional, que complementa al ordinario, si no, no significaría un plus de plan. Y también nos vamos a manifestar dentro del tema de los jornaleros por algo que, a nuestro juicio, ya es una cosa de la Junta, que trabajaremos, por lo tanto, tenemos responsabilidad de gobierno en eso, y creemos que hay buenas perspectivas, y es que se ponga en Andalucía un banco de tierras públicos para que se pueda trabajar en forma de cooperativa, en multitud de fincas que hoy no están suficientemente trabajadas o que no están nada trabajadas y que son de carácter público. Va a haber una disposición normativa, legal, próximamente sobre ese asunto y creemos también que, sin que suponga una panacea, puede contribuir también a solucionar el tema de ese empleo. Y, por último, nos vamos a manifestar también en la provincia de Jaén por un acuerdo que tenemos en nuestra organización, en la provincia, y es que en los próximos años, y desde ya, dentro de muy pocas fechas, vamos a constituir un grupo de trabajo por la reindustrialización de la comarca de Linares, la Carolina, Bailén y Andúja, lo que era el programa antiguo de la Junta de Andalucía de la Nacional 4, que era un programa de incentivos económicos a la reindustrialización. Eso se quitó y, bueno, creemos que ese programa, aunque se quitara, hay que trabajar por la idea general de la reindustrialización. Y, como estamos en Linares, aprovecho para decir una cosa. Bueno, mis compañeros de Linares, pues, verán lo que hacen y seguro que lo harán bien, pero yo quiero decir hoy una cosa con el tema de la reindustrialización de Linares. Aunque se cumpliera al 100%, repito, aunque se cumpliera al 100%, el plan Linares Futuro solo sería suficiente para dar respuesta, que más poco, por supuesto, a los trabajadores del grupo B y C de Santana. Pero no sería suficiente para resucionar el gravísimo problema de paro que tiene esta comarca, porque aquí es toda una isla industrial, lo hemos dicho muchas veces, o ha sido, dentro de un gran desierto industrial, que es Andalucía, y aquí la crisis económica es crisis industrial. Aunque se cumpliera el acuerdo del 2011, repito, solo serviría para dar respuesta a esos trabajadores. No sería suficiente. Recordad que Izquierda Unida dijimos en su momento, cuando se firmó ese acuerdo, que nuestra valoración era, bueno, pues, como íbamos a estar en contra de ese acuerdo, se estaba firmado por los trabajadores, pero que era a todas luces insuficiente. Eso significa que en los próximos meses, en los próximos años, esta comarca tiene que trabajar por un plan de reindustrialización mucho más ambicioso, que trate de conjuntar tres cosas. Lo que va a ser el campo universitario, que se va a terminar dentro de año y medio o dos años, y que es un campo tecnológico, no es solo un campo universitario. Confluir también el nudo de comunicaciones que tiene esta ciudad con todo el proyecto del corredor central, que está momentáneamente aparcado por el Estado, pero que es fundamental, el corredor central de transporte y el puerto seco de la estación Aero Baeza. Esos son fuentes de creación de empleo para el futuro muy importantes y después la reindustrialización con carácter general. Programas de reindustrialización que tienen que contribuir tanto el Gobierno central, los programas que tiene el Gobierno central de incentivos y de ayudas son absolutamente insuficientes, que tiene que contribuir la Junta de Andalucía y que tiene que contribuir también el ayuntamiento. Esto es lo que yo quería decir, porque creo que aquí está el verdadero problema y el verdadero reto que tenemos todas las organizaciones políticas y sindicales y sociales y las iniciativas privadas para trabajar en positivo por esta comarca. Con estos tres ejes, creo yo, no hay otros muchos más. Y, desde luego, nosotros no compartimos un debate falso entre lo bueno que puede ser el ayuntamiento y lo malo que puede ser la Junta de Andalucía para determinadas cosas. Yo creo que nosotros que esa confrontación no tiene… primero, que no va a tener recurrido, y segundo, que una cosa es tener carácter reindicativo, y nosotros lo tenemos, creo que no tenemos que demostrarlo, pero otra cosa es entrar en confrontación con administraciones que para un tema de tanta envergadura tienen que colaborar. Esto es lo que… Esto es lo que… Y el Estado también tendrá que colaborar en la reindustria. Esta es una provincia que está a la cabeza de los rankings ahora mismo negativos de este país. Tenemos un 40% de desempleo. Cuatro de cada diez personas que están en disposición de trabajar no pueden hacerlo. Tenemos, según la encuesta de población activa, más de 115.000 personas desempleadas. Esa encuesta de población activa que el presidente de la patronal dice que no se cree. Bien, pero eso es lo que hay. Seguramente le gustaría mirarlo por otro prisma, pero esa es la realidad. Y no hay más que verla en la calle. Seguramente este hombre la calle la pisa poco, ¿no? O va por otras calles. Desde luego, si viniera por esta provincia, se lo creería de todas. En el último año hemos perdido casi 21.000 empleos y ahora mismo la mitad de todas las personas que están en desempleo en esta provincia no tiene ningún tipo de cobertura y el resto, solo la mitad del resto, es decir, solo una cuarta parte de todos los desempleados y desempleadas están cobrando una prestación contributiva. Dicho esto, parece evidente que esta es una provincia que depende de la protección social. Ahora mismo para que estas personas que están en una situación tan absolutamente de exclusión como es la ausencia de un trabajo para poderte ganar la vida y para poder llevar un salario a casa es el único amparo que pueden tener, ¿no? En consecuencia, cuando el próximo día 28 de febrero nos vamos a manifestar lo primero que pedimos es empleo, a continuación pedimos derechos y esto nos lleva a tener una vida digna. Porque la ausencia de empleo provoca exclusión social y lleva a las personas a la peor de las situaciones y cuando hay que depender del Estado social que construimos entre todos y todas y que es un bagaje fundamentalmente de la clase trabajadora de este país y de esta tierra, igual que lo es la autonomía, que no la echaron la higuera ni se la inventaron la gente que luego se ha dedicado de manera, digamos, más determinante, perdón, a la política, esto fue una conquista de la clase trabajadora de la mayoría social de esta tierra. Y por eso queremos que el Estado social se fortalezca y lo que está en peligro no es solo el empleo, que ya lo hemos dejado claro, sino que está en peligro con el gobierno del Partido Popular y con las medidas que están tomando el Estado social en su conjunto. El modelo del Partido Popular es un Estado mínimo que solo se ocupe de justicia interior y defensa. Ese es su modelo, porque la patronal, que no da puntada sin hilo, cuando denosta lo público, y ahí, insisto, está la declaración en contra de los funcionarios, que como parece que el mono es de goma, es cuestión de estarle dando palos todos los días, pues los funcionarios, los empleados y las empleadas públicas son las personas que tienen la misión de hacer llegar los servicios públicos al conjunto de la ciudadanía. Obviamente, cuando se ataca esa pata, lo que se está atacando es el modelo. Y lo que se quiere es dejar el modelo sin efecto, porque ahí está el negocio. Porque tener una sanidad pública fuerte y modélica con todas las dificultades que tiene, como la que existe en Andalucía, puede sencillo y llanamente estarle cerrando las puertas al afán de lucro de las empresas privadas que, como en otras comunidades, véase la de Madrid, pues están haciendo un gran negocio de esto, o véase el Levante, donde también clamorosos casos existen. Porque cuando hablamos de una educación que esté en el ámbito de lo que demanda la ciudadanía y de lo que necesita la ciudadanía, pues lógicamente también la comunidad autónoma de Andalucía tiene que seguir siendo un dique de contención contra las políticas de adoctrinamiento, no solo de privatización. Aquí ya no es tanto el problema de privatización, sino de adoctrinamiento que pretende el Partido Popular. Y cuando hablamos en su conjunto de los servicios sociales, esos que son imprescindibles para que las personas puedan seguirse sintiendo parte del sistema y puedan vivir con dignidad, pues la desaparición va sencilla y llanamente acompañada del incremento de las posibilidades de negocio de las empresas privadas. Ponemos como ejemplo el desarrollo que se ha alcanzado en Andalucía con la ley de atención a las personas en situación de dependencia que no tiene parangón en este país y que es el objetivo fundamental del PP, porque claro, mientras existe un buen sistema de dependencia, el negocio de las residencias privadas, pues obviamente no funciona como les gustaría a quienes abandonada la especulación, que es lo que primó en el sector de la construcción residencial durante tanto tiempo en este país, ahora buscan un refugio para seguir haciendo negocio. De esto es de lo que se trata, en definitiva. Y las personas queremos salir, y vamos a salir el próximo día 28, a la calle, en esta provincia, y vamos a salir masivamente para recuperar un espacio. Y es que es verdad que un logro, y no vamos a renunciar a él, es que sea festivo el día que conmemoramos esto, pero tiene que ser una jornada reivindicativa igual que necesita serlo, y lo va a ser como nunca en las celebraciones del 1 de mayo. Por eso el día 28 vamos a salir a la calle Comisión Obrera, UGT, Izquierda Unida, también el Partido Socialista se ha mostrado en esta línea, y una plataforma importantísima de organizaciones sociales que apoyan esta movilización, porque necesitamos reafirmar nuestra realidad y mejorarla, porque tenemos también que ser críticos con nosotros mismos, y tenemos también, y lo hacemos, que plantearle al Gobierno de la Junta de Andalucía que tiene que ser muy beligerante con la intención permanente del Gobierno de Rajoy de imponer un objetivo de déficit, que de asumirlo, sencilla y llanamente, solo se puede cumplir desmontando los servicios públicos. No hay más margen. Cumplir el límite impuesto al déficit por el Gobierno de Rajoy, la comunidad autónoma andaluza, significa sencilla y llanamente empezar a privatizar y empezar a hacer caja en base a desmontar el servicio público. Y, desde luego, los sindicatos vamos a estar radicalmente en contra de esto, nos van a tener en la calle todo el tiempo que haga falta, igual que vamos a estar a disposición permanente del Poder Político que considere que es necesario plantear una beligerancia permanente, mayor y de la contundencia necesaria, siempre a la altura del tamaño de la agresión que está siendo, desde luego, sin precedentes. Y yo, con esto, terminar con una cuestión que ayer señalaba nuestro secretario general en la Asamblea de Delegados que teníamos en Jaén. El problema de este país con respecto a lo que se denomina genéricamente gasto social no es de gasto, es de ingresos. Es de ingresos. Y en estos días estamos asistiendo a episodios esperpénticos. ¿Cómo es posible que todo un vicepresidente de la patronal a nivel estatal y presidente de la patronal madrileña esté pagándole a la gente en negro y esto sea una cosa, en fin, lo más normal y que eso automáticamente no se esté tachando sin ningún tipo de paliativo y se esté con paños calientes? Si aquí hubiera una inspección de Hacienda como tenía que haber, si aquí hubiera una inspección de trabajo como tenía que haber, desde luego estábamos hablando de bastantes menos problemas de los que tenemos entre manos. Pero es que el gobierno no quiere que haya ningún tipo de control porque lo que quiere es convertir esto poco menos en una república bananera con todo el respeto a los cultivadores de banana. Nada más. Volvemos a salir a la calle el 28 de febrero porque este gobierno que ha machacado el diálogo social que es un gobierno autoritario que no, como digo, no convoca ni traslada su medida al ámbito, como digo, no ya del diálogo político sino ni tan siquiera del diálogo social no nos deja otro espacio que la calle. Y hemos pasado un año muy duro pero, mirad, yo creo que ya estamos recogiendo parte de los frutos de esta movilización. Nosotros, UGT, Comisiones Obreras, me consta que también Izquierda Unida, hemos recogido miles de firmas en la provincia para la ILP por la adacción en pago. El gobierno ha torcido ya el brazo y no ha sido casual. Ha sido más de un millón, casi un millón y medio de firmas que se han presentado, como digo, en el Parlamento y ha sido la presión de muchos ciudadanos y ciudadanas que han trasladado a la calle un clamor en contra de la ceguera de un partido que gobierna y que gobierna de espaldas a la calle. Pero también por la presión ciudadana el gobierno está dando marcha atrás en otro tema como las tasas judiciales que también este gobierno ha tenido el mérito de poner de acuerdo en este sector tan complicado a todo lo implicado en el rechazo a esta medida injusta de poner una justicia para ricos y una justicia para pobres. Y como digo, han sido jueces, fiscales, procuradores, sindicatos, trabajadores, abogados, colegios de abogados, los que unánimamente le han dicho al ministro de Injusticia, señor Gallardón, que por ahí nada. Y ya con la excusa de que la defensoría del pueblo, pero bueno, ya tenía una carga de presión detrás muy importante cuando ha anunciado que, por ejemplo, a lo que más nos preocupaba a nosotros, a los sindicatos, en el orden social, las tasas van a desaparecer en cualquier tipo de recurso porque en primera instancia ya no había, pero sí se funcionan en otras instancias que también se van a retirar. amén de, como digo, una rebaja muy sustancial en otros órdenes jurisdiccionales. Por tanto, decirle a los ciudadanos y las ciudadanas que la única salida que tenemos para que muchas leyes injustas cambien es la presión. Y en democracia, si al final, porque cada cuatro años nos retratamos, si al final no se cambian las leyes se cambian los gobiernos porque la presión está en la calle y ya se le está diciendo a este gobierno que con esa mayoría absoluta que está ejerciendo de forma autoritaria, cuasi dictatorial, el pueblo no está de acuerdo. complementando lo que las intervenciones anteriores han puesto al hilo, también me quería parar un momentín en lo que queremos también el día 28 de febrero pedir y es empleo. Y no todas las políticas son iguales. Ayer conocimos un plan que han puesto en marcha el bipartito que gobierna en Andalucía por el Partido Socialista e Izquierda Unida que desde los sindicatos creemos que va en la buena línea pero que es en dotación económica insuficiente pero que como digo es el primer ejemplo de lo que tiene que ser en otros niveles las políticas prioritarias de creación de empleo. Por tanto nosotros los sindicatos le vamos a pedir tanto al gobierno central como a los fondos que van a destinar de la comunidad europea que destinen como mínimo el mismo porcentaje que la comunidad autónoma va a destinar para este plan de empleo que son 500 millones porque podemos multiplicar por tres con la aportación del gobierno central más como sabéis ese cupo que parece que va a salir aprobado para la cobertura de empleo en los países que como España tienen una alta tasa de desempleo y por tanto como digo y termino creemos que el 28 de febrero volvemos a dar desde la plataforma que convoca la movilización un espacio de protesta de reivindicación a cuantos ciudadanos y ciudadanas quieran visualizarlo a los jóvenes a los desempleados y a aquellos colectivos de empresas en crisis que como digo van a tener el día 28 un espacio donde manifestar y visualizar su reivindicación muchas gracias y Gracias por ver el video